Yo creo que es aspiracional para todos los futbolistas que es Panini, ¿no? Y es decir, el álbum del Mundial. Yo no me la creo que salía en Panini en los álbumes. ¿No te la crees? No, no me las creía hasta que ya había y entonces ya salía. ¿Lo coleccionabas antes? O sea, de chiquito sí tenías... Sí, sí, este... Yo batallaba porque era de clase baja, entonces, pues bueno, no tenía tanta la oportunidad. Pero ya después, cuando empezamos a jugar fútbol, sí, ya podía contratar y que me saliera Jorge Campos o que me saliera Hermosillo, Luis García, Bora, todos ellos. En el 98, que ya sales en el álbum, cuando consigues tu estampita, ¿cómo la consigues? ¿O te la regalan o cómo fue? No, me la regaló... Recuerdo que me la regaló un amigo que trabajaba en una empresa y ahí, pues sí, ya tenía. Entonces, me regaló no solamente mi estampita, sino todo el álbum y todo eso. Ah, ¿te dio tu álbum, tu carga? Sí, pero fíjate que tenía dos y el segundo se lo firmé. Entonces, pues bueno, me regaló uno y todo eso, sí. Sí, yo creo que para el futbolista a veces como que no lo dimensionamos o pensamos que no le dan tanta importancia o que no es relevante para ustedes. Pero ¿sabes qué? Yo sí le doy importancia porque sabemos de dónde venimos, coleccionamos, soy una persona que colecciona cosas así también, y bueno, los álbumes fueron parte de eso, y el ver a jugadores que antes no los veías en tu teléfono, en tu palma de tu mano, antes los veías en periódicos o en todo eso, y tenerlos ahí, sus caras y saber cómo eran y lo que decían y de qué lugar, era maravilloso, al menos en mi caso, y lo sigo recordando con mucho cariño.